Acércate y deja la duda Me alcanzaré, y esto no lo sé, pero esta noche De mí no te escapa, que esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa, que esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Que hizo bastante, para este día poderse acercarse, ma Ya no puedo más Tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapa, y esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti De mí no te escapa, y esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Un camino y un destino asegurado